Bueno, seguimos con más información internacional y nos vamos al Reino Unido para hablar de la coyuntura política que está atravesando la isla con Liz Tras como nueva primera ministra y además líder del partido conservador porque la imagen positiva de la nueva mandataria, bueno, cada vez se está mermando un poco más y dentro incluso de su propio partido está peligrando su candidatura o su lugar dentro de esta nueva gestión que está encabezando. Por eso ayer domingo insistió en su apego, en esta economía sólida que está empezando a desarrollar después de una semana realmente muy tensa bajo el embate de su propio partido que amenazaba su continuidad, su continuación en el cargo luego de que el ministro de finanzas tuvo que ser despedido luego de las críticas que había sufrido en las últimas horas. Incluso está atravesando diferentes críticas Liz Tras de parte del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, que está poniendo en tela de juicio las diferentes medidas que está tomando, las principales medidas, ¿no? Y las preliminares medidas que está tomando a partir de que está dentro de la política del Reino Unido. Ayer domingo escribió en uno de los diarios más importantes del país, en Sun of Sunday, lo siguiente, no se puede allanar el camino hacia una economía con bajos impuestos y alto crecimiento sin mantener la confianza en los mercados, ¿no? En la solidez de nuestra moneda. Fue lo que dijo el día de ayer en este periódico y parte de la erosión de la confianza que está atravesando ahora Liz Tras comenzó el pasado 23 de septiembre cuando el ministro de Finanzas y la primera ministra Liz Tras revelaron su programa ultraliberal inspirado en las políticas de la década de 1980 del presidente estadounidense Ronald Reagan de ejecutar un recorte de 45.000 millones de libras esterlinas, aproximadamente 50.000 millones de dólares en impuestos financiados exclusivamente por un alza de la deuda, ¿no? Por supuesto, esto generó el descontento de los diferentes sectores políticos y también de los Estados Unidos. Los mercados por parte del Reino Unido y de la gestión de Liz Tras se desplomaron con lo que subieron las tasas de endeudamiento para millones de personas y, bueno, el Partido Conservador finalmente se hundió en las encuestas, Liz Tras está perdiendo su imagen positiva y cada vez está peligrando más su continuidad debido a las disputas que se generan dentro del Partido Conservador y las fuertes críticas que está recibiendo por estas medidas polémicas.